En Tenango se registró un ataque armado en contra de un piloto del transporte urbano de la línea El Trigal. El ataque se registró en la 0 avenida de la zona 6 de Quetzaltenango. El cuerpo con herida de balas sobre la cabeza fue trasladado al Hospital Regional de Occidente por bomberos voluntarios. Dijimos al lugar y al llegar nos percatamos de una persona que se encontraba tendida en el suelo. Al evaluarla presentaba una posible herida de arma de fuego, desconociendo el calibre. En el temporal izquierdo, así como también presentaba emesis, el cual por la condición en la que se encontraba nos apresuramos a trasladarlo hacia un centro asistencial. El piloto se debate entre la vida y la muerte, siendo identificado como Miguel Antonio Hernández Mérida, de 29 años de edad. Asimismo se conoció que otras dos personas fueron trasladadas al Hospital Regional de Occidente al resultar heridas por la colisión que finalmente tuvo el autobús que quedó empotrado en una vivienda como resultado de este ataque armado que inicialmente se maneja de manera preliminar como un ataque armado por extorsión. Sin embargo, son las autoridades las que están tras la pista de lo sucedido.